Hola gente, me agarraron acá reparando justo el mercedito Bueno, hoy vamos a ser un día como camionero Me llamaron para que vaya a descargar allá un campo Así que vamos yendo nomás No queda muy lejos Así que vamos yendo Ah, por cierto, como dije en algunos videos Farming 17 me lo acabo de descargar Llamaron para que vaya a cargar un campo Vamos yendo, porque si no no llegamos nada Anda al mercedone, eh Me abro porque traemos chasis acoplado, viste Y bueno, por ahí Este camion no es mio Me lo dio acopio nomás para que... Para que anden Andaría necesitando uno nuevo, viste Porque un mercedón, encima fiero Conjunto fiero, me lo dio ahí Me lo dio acopio nomás Bueno, supuestamente el campo Sería... Sería... Este de acá sería el campo más o menos Sí, este de acá sería el campo Apá, ya hay un mercedón también Otro mercedón ahí, mirá Mismo color de gabina No creo que sea el mismo color de chasis, pero bueno El mercedón Opa, está lindo el mercedón ese Ojo, yo le acabo mostrando la vuelta acá nomás Para estacionarnos atrás ese Y ahí quedamos Y ahí quedamos Opa 15, 19 Ya se ha acoplado ahí Tacita a tres puntas Tiki Este también, mirá Tacita a tres puntas Opa, este me recuerda el equipito de Julián Castelli, loco Se me recuerda el equipito de Julián Castelli Ah, vamos a revisar acá el equipo, eh Porcita, F100 Casillita Opa Toyota Hylos nomás para llevar la plataforma Una Glenner Algo le pasó para mí esa toro Allá está parada Algo le pasó para mí esa toro esa Opa 75, 5, ¿no? A ver 75, 5 Opa, opa Setari, 19 Lindo, lindo equipito Ya está la Glenner No quiero ir a molestar ya Pero para mí esa toro eso Está parada ahí Bueno, ahora cuando nos estén descargando Vuelvo, gente Porque esto va a tardar Eche, se atora cada rato Me parece a mí, ¿no? Porque este todavía no lo lleno, creo, eh Ya si me dijeron que estaba lleno este No lo vi todavía Quiero ver Acoplado Si me puedo subir Opa Opa Ahí me había subido Ya, me salí Bueno Supuestamente tiene que estar más o menos a la mitad ese Así que bueno Así que Vamos a ver cuando nos carguen Volvemos Yo vine acá con el tractorista a ver qué pasó Y sí Se había atorado el lindo montoncito Y dejó acá, eh No hubieran detrabado Así que bueno Ahí está el maquinista La gliner Eh, a pierna la máquina, ¿no? Pero bueno Es lo que cada uno puede tener, ¿no? Lindo equipito el tractor y eso Pero sí, se había atorado Mirá lo que sacó el zapapá El zapapá, mi amor Sí, mirá lo que sacó el zapapá Se había atorado lindo, che Bueno, ahora vamos a ver si me descarga Y vamos allá otra vez para el camión Ya, ya tapó Ya tapó el chasis no más Falta que me llene el acoplado Y bueno, después me descarga la misma Epa Acá el compa Ya tapó el compa Opa Tapó el compa ya Yo creo que están ahí adentro tomando unos mates Pero Yo me quedo en mi camioncito nomás Miren qué lindo que está por dentro el camioncito, che Miren, miren Opa Camita Cortinita Climati Está lindo el camioncito Está lindo Nada más que un 11-14, un 15-19 digo Y esto es una porquería No lo tiran nada Pero bueno Quedamos ahí Mientras haga viaje Yo me quedo con cualquier camión Bueno Este ya tapó Cualquier momento se va nomás Y ahí quedamos nomás Quedamos nosotros A descargar nomás Epa Bueno gente Acá Ya vino del Johnny A descargar Muy lindo aquí A ver si puedo subir Hasta la escalera cerrada Pero a ver si puedo subir a la torva Opa No puedo No puedo No puedo subir A ver si A ver como está descargando esto No puedo subir Ahí está No está parada en el fierrito acá Mira Mira Está descargando Opa Para que voy a trinquear Despargando A ver si me hace señal negro Vamos Vamos Tres Me hace señal negro Vamos Me quedé despargando A ver si me voy a trinquear A ver si me voy a trinquear Opa Mira Se me mueve Lo que creo Si me lleve sin la lona Ahí a la mitad En los dos Ahí Si me va a llenar Mi camión Va a chocar la noche Opa Ahí está Yo creo que ahí Mase a los descargables No llega Allí nace El camión Va 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 Descargando Ahí ¿Cómo está Romando Ahí Porque Si no ¿Qué pasa con el tibú? 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 Lo tuve que mover No venía el trato Se estaba pasando el tibú nomás Ahí va a ver ¿Qué onda con esto? Ahí va a ver Lo tuve que descargable nomás Terminó nomás Carga lindo Te hace estar Vamos a cerrar el todo Si no va a quedar todo abierto Opa Ya está terminando la gliener Opa Estoy viendo la máquina Descargando nomás Porque viste El tractor ya Ya me parece a mí Estaban guardando ya todo Viste Porque Ya termino la cosecha Ando de forma Opa Ando de río armoniando Copete Copete vieja Vamos a moverle Vamos a moverle Vamos a moverle Ah termino Bueno Nos llenamos Pero bueno Estuvimos ahí Casi llenando Así que bueno Ahora me voy a tomar unos martesitos En la casilla Y después nos vamos Bueno gente Acá ya están Ya se fueron todos Supongo que Estaron por guardar las cosas Nomás Nosotros vamos a agarrar Vamos a tapar Nos vamos ahí Vamos a ir Para atrás Versión A ver Si salimos para adelante Vamos a chocar todo Tiene que hacer así Tiene que dar la vuelta Nomás Con la glenar ahí Que se rompe el mercedón Si no Opa Vimos la vueltina Tira lindo el mercedón Che No quedamos llenos Pero quedó el chasis lleno Y Se acoplaba la mitad A ver Se agachó el chasis Miren Che Quedó agachado el chasis Nomás Opa Acá hay cabrino Nomás Vemos 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 A ver si pasa bien De atrás Porque ya Lachamos Algo Si Pasa bien Pasa bien Y Epa Está lindo Che el mercedón Ahora cuando estemos llegando al puerto Sigo Porque bueno Está lejos el puerto Nomás Bueno gente Estamos acá Nomás Ya de llegar al puerto Si ya llegamos Pues Largito Le voy a hacer unos 15 minutos Seguro Del campo Del puerto Si Un 15 minutos Segurito Acá a la derecha Nomás Ya estamos llegando Al puertiño A ver si llegamos Ahí está Ahí está el puertiño Ahí está Mira Que onda Mandaron un circo Acá Que viene Puertiño Opa Le re Le re Le re De entrada Le re De entrada Le re Añabra Para atrás Le re De entrada Gente Le re De entrada Nomás Si podemos salir Por acá Oche Le pifió De entrada Tiene que darle para atrás acá, a ver si no torcemos nada, con la plantita nomás, vea la plantita me la pongo en el dedo La rada de entrada che, a la entrada igual es, le pifio y fiero eh, era pasando el puente, yo me creía que era antes del puente y tenía que cruzar por el lado del puente Pero no, no, le pifio y fiero che, acá, acá es la entrada eh, esta es la entrada che, yo le pifio y fiero antes Esta si es la entrada che, opa, mirá nos encontramos al de antes creo, creo que el mismo mercedón de antes a ver, vamos por acá a ver A ver que anda, a ver si el mismo de antes, a ver que esta haciendo, esta descargando no, a ver, si el mismo mercedón de antes che Se ve que la copia también, acá llegamos a la copia no, esa, ya vamos a la copia no pa, opa, uuuu Tiene que llevar el compresor viste, tengo que inflar las gomas ya, uuuu, ya no sirve mal el compresor che, ya destroce el compresor No, no vamos a llevarlo que tenemos que inflar eh, uuu, uuuamego, no ar, no, no, esto no esta muy olando che, opa Bueno,para haber inclusoonido, oh, donde quedo, opa, que me quedo justo al lado de la rueda que queria apagar O해 esta el pico, ahi, hmmmmm, listo, elầlaíto nomas, ahora vamos a esperar que termine de cargar este y volvemos nomas Te vuelco pa'l costado, che Supongo que el mío también El primer viaje quedaba con el mío, no más Te vuelco pa'l costado, che Bueno, gente, acá terminó de descargar el otro Así que vamos a entrar nosotros Vamos a entrar nosotros Uh, quedó el compresor abajo, che Y verdad Vamos a ir destapándonos Destapamos ahí Traemos la caja llena, no más, ¿eh? ¡Opa! ¡Opa! ¡Yeehuu! Eso es descargar, el tío Vacío nomás Tiene que moverlo pa'lante A ver si me hace señal negro A ver cuánto le tengo a mover ¡Opa! Me hizo señal negro Ahí está, ¿no es? No, no, está negro No sirve pa' nada, che ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Va a descargar, brá ¡Uh, uh! No cachilean nada el tío ¡Bruh! ¡Uh! Tranca palanca Bueno Vamos a dejar el camión, no más Y hemos finalizado el video de hoy ¡Opa! Ya saben, si quieren más FDS 17 Comenten acá abajo Este dejó la compla en mi lugar No, no, hay bastante para dejarlo Tiene que darle pa' atrás nomás Y tratar de embocarlo ¡Opa! Casi me hace tijera Casi que me hace tijera, che Pero no, le embocamos Desenganchamos Se me puso la camioneta en el medio Nos enganchamos nomás ¡Opa! El del mercedón del otro Se puso a tomar un cafecito ahí en el bar ¡Ah, yo me lo voy a mi casa! Ahí terminamos el video nomás La noche es joda en mi casa ¡Nieee! Vamos pa' mi casa Y ahí nomás lo dejamos Camion duerme afuera Pero lo hago meter acá Para que venga a mi casa Llegamos nomás Bueno, ya saben Like, suscríbete Y hasta la próxima ¡Chau!